El morena, mi asocena, sombra en la madrugada, rojo, vino, puñalada, y das la vida por nada. Rojo, vino, puñalada, mi piel, y das la vida por nada. Señoras y señores, Boomerang está aquí en este gran show que hizo Tadicor, y estamos con un artista que ha vuelto a las góndolas de nuevo. Sí, laburaba el supermercado. Claro. ¿Cuántos años de eso, no? Y tengo, ponerle, 40 años. Y una vuelta ya iba a las góndolas, iba bien, andaba presumiendo ya 15, 16 años. Y justo se incendia el depósito, así que me volvieron de una cuadra antes a laburar como loco. ¿Y cómo surgió después lo de la música? Siempre estuvo, siempre. Sí, esto estuvo, esto viene de cuna, viene de familia, viene de ahí. Siempre estuvo. Pero tu carrera, 32 años, 33 años ya más o menos. Sí, sí, sí. Profesional. Sí, sí, desde que subí a un escenario. No se hubiera podido vivir de la música en aquellos tiempos, lo hacía, pero era el hobby nuestro. Porque todo era, laburábamos, buscábamos lo que sea. Y bueno, cuando me metí en los ómnibus, en el camión, no era paralelo a esto, pero bueno, lo supe llevar y estoy acá. ¿Es un buen ejemplo para esos artistas que comienzan y que dicen tengo que hacer otras cosas para poder vivir y no pueden vivir de la música? Ver un ejemplo como el tuyo, ¿no? A mí me costó mucho, o sea, no dormía a veces. Hacía dos cosas, me bajaba en escenario y subía a un ómnibus o a un camión anteriormente y había que estar bien. Volver, a veces me iba, a ver, ponerle de acá, me iba a San Luis y la actuación era en La Paz. Me tenía que pagar un taxi y volvía, o sea, lo hacía prácticamente, lo poco que me pagaba lo gastaba en eso. Como uno ama esto y armé un grupo firme y llegué al momento que vencí. Y la satisfacción es doble casi, ¿no? Es doble, por eso uno a veces mezclino con las cosas de uno, como los viejos de antes que mezquinaba esto, esto, y a veces no te entienden. Uno es mezquino con las cosas nuestras. Costó tanto, tanto. Es una carrera, es un sacrificio, es un empeño, una dedicación. Dejaba muchas cosas a un lado por esto. En el escenario se nota mucho, y la gente nota esa transmisión de tu energía. ¿Cómo lo sentís? Porque lleva tanto tiempo, ¿no? Y se sigue manteniendo ese vínculo con el público. Hoy ha sido algo muy bonito. Hay escenarios que son impagables. Y hay escenarios como todo, como los estadios de fútbol, que a veces uno lo disfruta, otros no lo disfrutan. Pero uno trata de vencer ese témpano que puede haber o lo que sea. Hoy Pascual te robó muchos aplausos. Bueno, uno trata de que nos robe aplausos. Uno busca. O sea, yo nunca fui mezquino. Trata uno, yo me arrimé a él para disfrutarlo. Bueno, con Pascual años juntos y toda una vida en esto. Más que con la familia a veces. Tanto la de él y la mía, porque vivimos para esto. Bueno, tu último disco, que es del año 2014, lo seguís mostrando acá durante todo el país. Y estás preparando algo nuevo. Sí, estoy haciendo un homenaje a Atahualpa, que no tengo tiempo de terminarlo. Ya está casi terminado. Hoy voy a hacer una obligación. Tengo un problema de rodillas, menisco, como tres problemas. Me operan el 4 de junio, más o menos. Así que ahí tengo unos días para estar con la pata arriba. Así que veré la forma como tengo el estudio en casa. Entonces veré cómo hago de terminar eso. Y un disco en vivo. Ahí voy a tener un tiempo que no le puedo dedicar a otra cosa más que estar tranquilo y grabar. Hay algunos conocidos y otros no. Y voy a hacer mi versión. Mi versión porque es mi manera, mi versión, mi forma de hacerlo. Cómo lo que siento y cómo lo puedo hacer. ¿Qué opinás vos de este fenómeno que se ha dado, sobre todo en este año de elecciones, de que muchos artistas toman partido por algún partido político, justamente, y eso los condiciona? ¿Qué sé yo? No sé. Yo digo soy hincha de boca y si puedo elegir soy justicialista. Lo que pasa es que los artistas son personas, como todos, que tienen un trabajo. Nada más que más público. Y lo sienten. Hay algunos que lo eligen, lo dicen, otros que lo mezquinan. Yo prefiero que lo digan, que lo que sientan. Pero lo que sientan, ¿no? O sea, hacerlo bien, no por una conveniencia ni nada de eso. O sea, yo soy a muerte, por ejemplo, Eva Perón. ¿Por qué? Porque ayudo al que viene de abajo. ¿Será porque yo vengo de abajo? Bueno, me decían, por ahí me decían, sí, bueno, pero las máquinas que, bueno, pero antes no se pagaba impuestos y hoy se pagaba impuestos que antes. Entonces, había que, ¿cómo ayudarlo al que viene de abajo? Y soy privilegiado, diría, porque así como puedo estar en un festival, tuve la suerte de tener dos veces de estar cantando en el Teatro Colón. Están los jefes, o sea, uno trabaja con las autoridades. Y ahora yo, por ejemplo, cierro de campaña no lo hago, por más amigos que sean. Tengo mucha gente conocida, amigos, porque no, porque no me quiero. Pero puedo decir que siento, en el caso mío. Yo soy justicialista. Me gustan más bien los justos, sí. Y ¿sabés qué hago mucho? Me han hablado muchísimo para ser hasta gobernador de Salta. Y veo que yo, no me cabe, yo soy un cantor popular, que tengo éxito, esto. Pero creo que yo he andado por muchos países y veo cuáles son las condiciones de un candidato para llegar a gobernar. Y no es cantar bonito. Y no es cantar bonito de nada. Entonces, yo gobierno en lo mío, porque dentro de todo, como es un gobierno, o sea, tenés que saber cómo trabajar. No es solamente abrir la boca, sino tenés que saber cómo llegar, andar y armar tu estructura, tu empresa, todo. Y hay mucha gente trabajando con uno. Entonces, esa parte, que dependen de esto, ¿no? Más allá que el músico toca bien todo, pero dependen bien. Y uno, esto no se cambia, no es como una cuerda de guitarra. Yo entiendo, sí me gusta la parte social, que lo hago. Tengo fundación, tengo ambulancias, hago festivales para las escuelas, para aumentar los lápices, hago más allá de la fuente de trabajo, lo cultural, todo. Con amigos. Eso tengo. Además, donde yo nací, que es un paraje, y hoy tenemos luz, agua y casa. Entonces, y siempre estamos con esa propuesta, que a veces me quita tiempo lo mío, porque ser solidario te quita tiempo, te resta y es mucho trabajo. Pero hay mucha gente, el argentino siempre te está dando una mano, sin la ayuda de amigos y de políticos que están de turno también, que siempre me han tirado una mano, porque uno ve que, ven que uno va, ayuda al otro. Bienvenido a Las Heras de nuevo, porque estuviste en el Festival de Altamondaña hace poco. ¿Cómo fue esa experiencia? No, muy bonito. Yo lo he ido por primera vez, pero mira vos cómo abarga todo lo que es el departamento. ¿Es como que de acá se extiende, pasa por medio de la ciudad o cómo es la ciudad? Y hasta Chile llega, la frontera con Chile. Ahí es Las Heras. ¿Y Godoy Cruz? Godoy Cruz es un departamento mucho más chiquitito, pero es más urbano. Sí, es otro departamento. Sí, 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 urbano pegado a la ciudad. Manipú, todo es otro departamento. Pero es como que pasa por el lado de Godoy Cruz, ¿o cómo es Las Heras? Porque, ¿cómo tengo entendido yo que es para allá? Las Heras limita con San Juan, limita con La Valle, que es el departamento lindante, y luego abarca todo lo que es el borde de la montaña. Hoy puse en internet, en el teléfono, y subí al avión. Bueno, ya se me borro, quería ver quién ha fundado. A mí me interesa mucho todo lo que es la... Cada pueblo que voy, por ejemplo, voy viendo quién fundó, qué hizo, qué hizo San Martín, qué hizo Belgrano, qué hizo todo. Es impresionante todo. Y, por ejemplo, pocos saben de que San Martín pasó ocho veces la cordillera. Sí, antes de cruzarla, claro. Claro, ocho veces. Y muchos creen que ha ido una bella vuelta, pero hay cosas tan interesantes en lo nuestro. Y el General Acera fue una de las... Claro, sí, 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 donde se armaba todo, se conocía ahora. Pero bueno, es lindo, eso es lo bueno, es que uno recorre las provincias, los pueblos, y va viendo todo. Un placer ha sido estar contigo. Un gusto, un saludo a toda la gente.